El año pasado venimos haciendo una alfombra totalmente diferente, que es más hacia lo artístico que hacia lo artesanal. El colectivo el año pasado hizo su primer intento y lo hicimos aquí cerca por la tercera calle y más adelante, ahora este año, ya tenemos frente a la iglesia la realización de la alfombra. Tratamos de tocar temas que vayan mucho con Guatemala, no solo con la religión sino con la cultura popular y tradicional guatemalteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!